es un juego de llenar cosas a ver se carga mi cámara está colocada aquí porque tengo que tapar una cosa que hay en una pantalla aquí no es un test, es un poco más complejo porque hay una imagen de una señora con muy poca ropa y de golpe he pensado me pongo aquí, lo tapo, les digo lo que es hay 66 cálmate hay 66 referencias de cine aquí, la que hay oculta detrás mío aquí debajo es una imagen de un personaje de de Total Recall así que ponemos Total Recall de Sake Total Recall es el total y es lo que hay justo detrás de aquí y hay que buscar 66 referencias 76 referencias de películas ese es fácil, ¿no? o sea, Back to the Future porque tenemos a DeLorean aquí a ver cuántos sacamos es fácil las tortugas ninja las tortugas ninja que están aquí abajo voy a mutear el audio me estaba estresando un poco vale, tenemos tres esto es de Ghostbusters V for Vendetta vale ¿dónde lo habéis visto? el de V for Vendetta aquí yo no lo veo bueno, lo pongo porque si lo habéis visto, lo habéis visto pero a partir de ahora voy a buscar los que yo los vea aquí arriba Twinkies esto es de la peli esta de ay, ¿de dónde es lo de Twinkies? sí, la que sale Bill Murray un momento Zombieland exacto esto es Toy Story vamos a ir por zonas, ¿vale? Toy Story esto de aquí arriba Toy Story el Golden Ticket es de Willy Wonka ¿se llamará así? sí hay una araña en el techo bueno, no nos acercaremos pásanos el link os paso el link por si queréis ir buscando vosotros mismos ¿vale? lo de al lado es Gizmo ahí está Gremlins o sea, vamos como por zonas llegará un momento que estamos totalmente trabados, ¿eh? o sea, que Twink vale, esto lo tenemos cubierto vale aquí arriba está Casper ¿cómo que no? pero si esto es Casper, ¿no? ah, solo puedo hacer tres errores, eh cuidado bueno, pues iremos por el seguro Clockwork Orange porque es este cartel de aquí vale esto es no, si podemos ir esto es Scream vale esto es The Good, The Bad and The Ugly vale siguiente Star Wars claro pues está alrededor de dos Arturito para los amigos de la TAM estoy yendo por esta zona primero luego iremos para otra, ¿vale? este casco de aquí que pone Maverick esto es Top Gun esto yo diría que es de Indiana Jones ¿me confirmáis? que este ídolo es de Indiana Jones puede ser Indiana Jones yo creo que sí, eh Indiana Jones vale nos sirve luego tenemos el jamón de Fight Club Fight Club sí, ¿no? a ver qué puntuación sacamos, eh esto es The Mask la peli de Jim Carrey ¿sí? Charly ya está hecha eh esto creo que es de 12 monos pero me lo voy a guardar por si acaso y esto podría ser Taxi Driver la puerta de taxi sí, no Toy Story ya está eh lo que sí que este colgante es Neverending Story sí, ¿no? esto es Terminator bien, bien el perro es el de Men in Black exacto esto es el Hook muchas gracias Musa por resuscribirte por esos tres meses además Musa es muy habitual también en el canal así que muchas gracias Musa he hecho un cambio de cámara y Hook yo creo que sí sí, Hook sí que es vale esto es Show esto es Show, ¿no? vale perdón Star Wars ya lo hemos dicho esto es Alien, ¿no? es un huevo de Alien esto aquí al fondo vale estoy yendo como por zonas, ¿eh? fijaos que estamos avanzando por aquí este este bicho de aquí ¿de dónde es? es que yo hubiese dicho Men in Black bueno seguimos esto es Amadeus ah, es Matrix es Matrix, es verdad sí, 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 sí este bicho es de Matrix efectivamente Amadeus esto es Howard the Duck la peli esa que en realidad es un Marvel, ¿eh? digamos 25, ¿eh? vale esto es Drácula de Bram Stoker vale estoy yendo como por zonas, ¿eh? esto es Alice in Wonderland ¿sí, no? este personaje no sé de qué es la lanja mecánica ya está puesto o sea, en esta zona más o menos ya están el de la máscara de Casper es a Perfect Wall sí que puede ser, ¿eh? sí señor sí señor peli con Kevin Costner de un de Kevin Costner secuestra a un niño si no me equivoco, ¿no? y el niño va con la máscara de Casper toda la película está muy bien esa película es muy bonita yo juraría que la la bola de billar hace referencia de Big Lebowski Big Lebowski sí, sí, sí los tres puntos es Predator va puede ser, sí muy bien, muy bien muy bien Gremlins lo hemos puesto ya también esta zona más o menos la tenemos cubierta de aquí para allá está más o menos todo luego haremos un repaso extra para ver si nos hemos dejado cosas esto será los pájaros, ¿no? Irene Tobel bienvenida gracias por suscribirte gracias esto podría ser los pájaros lo voy a dejar en stand-by por si acaso ¿vale? sí, como decís esto es Forrest Gump Sobova Gump ¿vale? o sea, nos quedamos en stand-by si esto es los pájaros de Hitchcock ¿vale? igual que esto podría ser Taxi Driver ¿vale? Piratas del Caribe vale Pirates of the Caribbean ¿se escribe así? Caribean espera, voy a comprobar que se escribe así porque no quiero fallarla por una falta de autografía Caribe con dos B's por si acaso que seguro que dará un poco de margen pero por si acaso ¿has puesto la alnaufra? estamos cubriendo de aquí para allá las que tengo dudas para que lo sepáis son si esto es Taxi Driver ¿vale? esta boca que no sé de qué película es pues pueden ser varias y esta persona aquí como tétrica que no sé de qué película es ahora llegaremos para el otro lado hemos hecho Piratas del Caribe esto es Inception que está aquí en medio ¿vale? ah, oh, bravo Iggy el quinto elemento es verdad esta runa es una de las runas del quinto elemento the fifth element y el que ha dicho el zorro también que está aquí la Z ¿cómo se llama el Mask of the Zorro? eh, Zorro es que si pongo Zorro igual pongo Zorro Mask of the Zorro creo que es Mask of the Zorro la película The Mask of the Zorro ¿eh? muy bien vale esto es Watchmen creo que me la han pasado me la había pasado esto es para Fiction nos marca nos marca todo lo que tenemos localizado el logo de Batman a ver a la izquierda la máscara de Show ¿qué hay? ahí no lo veo lo de Zombieland ya está dicho vale seguimos seguimos hacia la derecha de la imagen la mano esta si es Adam's Family vale os marco todo lo que no está todavía encontrado fijaos si hago así vale Jurassic Park ¿qué es esto? sí el coche ya lo hemos hecho esto es algo para Second Mary there's there's something about Mary ¿es Mary o Mary? no recuerdo nunca un momento que lo busco Mary con A vale vale seguimos llegará un momento que se va a poner muy complicado ¿eh? o sea se va a poner muy complicado aquí está Wally vale está Wilson de Castaway vale esto es Nightmare Before Christmas a ver cuántas sacamos ¿no? o sea por curiosidad V de Vendetta ahí ya lo hemos dicho el bueno o el malo es esta este es Mars Attack en el cartel Harry Potter en la bufanda efectivamente vale el póster de arriba Blues Brothers no ese póster ¿sabes qué es? son los títulos de crédito de eh Leonardo DiCaprio con Spielberg del tipo que roba eh ¿cómo se llama? eh ah atrapame Catch Me If You Can ¿ves? sí, sí, sí Catch Me If You Can eh claro esto es Charles Chaplin pero no sé si es Charles Chaplin como sí supongo que sí o es una peli concreta me ha contado como error cabrones es Chaplin o sea aquí en los títulos de las películas no o sea solo me queda un error Lion King esto es eh está complicado eh aquí se pone difícil hemos llegado a 45 no están mal eh la masa Jason sí sí, sí no está pensando yo sí si hago así sale todo lo que tenemos reconocido The Kid ¿creéis que es The Kid? es que puede ser o sea también puede ser la de noches de ¿cómo es? la de noches de ciudad estoy viendo si el póster de The Kid sí es el póster de The Kid es verdad el del Chaplin ¿eh? no pues bueno como error bueno 45 45 no está mal ¿no? ¿queréis que probemos una más con las que no sabíamos? por probar vale vamos a empezar por las difíciles las que no teníamos claro como Taxi Driver a ver si era era Taxi Driver la pues que era este cartel de aquí también era 12 monos o sea iba bien ¿ya? ¿cuál más teníamos dudas? ah si este era de Birds y sí que eran los pájaros o sea las que tenían duda lo eran todas ¿vale? y esto habéis dicho Pal Fiction ¿puede ser? ¿era Pal Fiction? pues sí muy bien vale lo teníamos todo bastante acertado Avatar vale estas son las que no habíamos puesto no el Gran Dictador no es es que esto es si no es The Kid es que puede ser tiempos modernos Modern Times no voy a probar la de Chaplin es que puede ser cualquiera amigo o sea ¿cómo se llaman? Noches de Ciudad a ver películas de Chaplin es que la foto literalmente es de The Kid o sea que no no se dejen engañar a ver vamos a probar con ¿dónde están sus películas? Charles Chaplin sí, sí ahora no, no pero tengo que adivinar la de la de Chaplin o no me digo ninguna más es que es que o sea a ver películas de Chaplin o sea vinimos la de Chaplin y luego las tiramos todas que las hemos tirado prácticamente todas Chaplin cine filmografía de Charles Chaplin tiene que ser una de las o si no es el gran dictador tiene que ser la el City Lights no pues amigos esa foto no es del gran dictador cabrones vuelvo a empezarlo no porque el gran dictador sale de Hitler en el póster venga lo hacemos lo vamos a hacer en New Game vamos por orden vamos por orden vuelvo a hacer de izquierda a derecha vale así no nos dejamos nada la primera Total Recall que es la que no veis porque hay una señora semi desnuda y esto es Twitch y la he tapado con mi cámara vale entonces vale sí bonus de no sé qué abajo está el casco de Top Gun el ídolo de Indiana Jones que sí pesado Indiana Jones que es el ídolo que hay al lado Taxi Driver que está en la puerta del taxi al lado vale Fight Club que está en el suelo que está aquí vale el siguiente es The Mask estoy primero por aquí abajo y ahora subí de para arriba vale entonces está el quinto elemento The Fifth Element La Z de Zorro Mask of the Zorro Men in Black vale lo de arriba es Terminator la bolsa de plástico puede ser American Beauty lo veo como muy pillado o sea podría ser los tres puntos rojos es Predator vale vamos un momento para atrás y hacemos Watchmen ahora yo voy un momento para arriba y luego volvemos para aquí abajo los Twinkies de Zombieland ahora estoy o sea he hecho esta zona de aquí voy para arriba y quiero llegar aquí vale entonces los siguientes estoy esto el Willy Wonka nos sirve vale al lado está Gremlins está A Perfect World A Perfect World es el Casper este la máscara de Casper Clockwork Orange estoy en este lado estoy haciendo este lado primero y luego iremos por orden si no nos saltaremos algo el gorro es que no será el del bueno feo y el malo porque está aquí el bueno feo y el malo 12 Monkeys no lo he puesto 12 Monkeys que estábamos encontrado antes vale Indiana Jones ah es Cocodilo de Andy es verdad no sé si lo he escrito bien porque a veces Cocodilo en inglés no lo sé escribir cosas que no sabe Paul o sea mi inglés es un pastito justito Crocodile ves como lo decía yo al revés Crocodile Bravo Bravo chat Bravo tenemos toda esta zona izquierda más o menos cubierta vale yo creo que esto de aquí es de alguna película lo buscaremos si no vale show que sería lo siguiente no el Garfio no es de lo que hicieron el menudo pasado es de Hook lo hemos visto antes estamos aquí estamos en este mundo de aquí vale el siguiente es Scream que está ahí arriba esto es Star Wars obviamente el hielo podría ser Titanic si vale lo siguiente que se vendría sería Alien que esto es un juego de Alien vale este es el gato de Alice Alice in Wonderland Alice in Wonderland Alice in the País de las Maravillas esto es Amadeus lo he puesto ¿no? en Demanding Story ahora no lo he puesto el cerro no me lo he contado pero zorro es que he puesto Mask of the Zorro y me ha dicho que había encontrado lo de arriba de izquierda esto es Matrix si y esto es los pájaros que también hemos comprobado the birds esto es Drácula vamos bien la tapa roja es Over the World la de los Coen la de abajo la de la tapa roja esto no esto bueno lo dejamos para el final si 12 monos ya está mira todas las que están puestas son estas si el gran bosque viene ahora o sea tenemos puesto voy por orden estoy yendo de izquierda a derecha ¿vale? o sea lo siguiente es Howard the Duck Hulk no ha llegado ¿no? el gancho todavía el gancho me parecía que estaba por la derecha igual se ha escapado ahora lo buscamos Drácula que es la máscara esta que de hecho es el póster de la película ahí estaba puesto The Big Lebowski The Dude el nota ah sí Hulk es verdad es verdad está aquí a la derecha a la izquierda sí origen sí Inception es esto lo voy a poner ya el puntito este de aquí lo siguiente esto es Pulp Fiction ¿qué más tenemos por aquí? venga va está bastante bien yo creo que está bastante cubierto estamos en 35 no está nada mal lo siguiente que tenemos es Pirates del Caribe Pirates of the Cali vean con dos B me parece vale Forrest Gump está lo de Bubba Gump encima vale vale yo creo que está bastante cubierto vale seguimos bajando Jurassic Park vale Back to the Future porque el coche es Regreso al Futuro ahora estoy yendo hacia abajo este es Inception ah Inception está puesto pues las tortugas ninja Teenage Mutant Ninja Turtles el techo Batman sí pero es que aún no he llegado desde el mapa la mano es familia Adams acción si no escribes Batman no podré dormir tuve Batman dedicado a Sebastian gracias ET en el coche la mano de ET en el coche ET de extraterrestre vale pide el título entero vale estábamos aquí Adams ya lo ha hecho vale lo siguiente es Ghostbusters esto es el para cazar a los fantasmas vale ahora voy para aquí a la derecha y llegamos a Castaway ahí está Wilson vale este puede ser el zapato Kill Bill ¿verdad? mientras voy a hacer Nightmare Before Christmas es Kill Bill los zapatos esos si no Kill Bill la planta es León el profesional sí seguro estamos seguros de eso a ver Wally está Wally está Wally está está arriba sí y justo encima Lion King la planta es la de Matilda 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 es el personaje de León el profesional lo pongo ¿eh? si es que así a ver puede serlo ¿eh? sí, sí o sea a ver si lo es pues sí sí que lo era sí, sí muy bien muy bien yo no lo hubiese ubicado ¿eh? mira que la peli la conozco yo la recomendé hace poco en Cinepol Avatar el bueno fue hoy el malo sí good the bad and the ugly ay good ah ya la habíamos puesta bueno mira os pongo las que ya están puestas ¿vale? nos falta saber qué es esto de aquí ¿eh? este residuo puede ser Toxic Avenger lo veo un poco demasiado independiente para que sea Toxic Avenger pero podría serlo ¿eh? vale bueno sigo por aquí está Harry Potter y algo pasa con Mary justo al lado que es el perro there's some there's something about Mary vale esta mano amarilla tiene que ser algo no lo ubico ¿eh? puede ser Toxic Avenger ¿eh? sí, sí es que puede ser pero es que me parece demasiado demasiado independiente esta película demasiado pequeña Roger Rabbit podría ser ¿eh? sí, Roger Rabbit sí que puede ser lo dejo para el final o sea la que tengo dudas es lo de O'Brother que lo comprobaremos apuntad O'Brother ¿qué es esto? ¿y Roger Rabbit? seguro que Roger Rabbit esto me pegaría más ¿eh? ¿eh? sí que es Roger Rabbit ¿cómo le llamaban? el líquido este en el que fundían a los dibujos a los dibujos animados el cartel debajo de Bowie no este es Mars Attack este es Mars Attack ¿vale? y esto era Catch Me If You Can Catch Me If You Can vale eh voy a hacer una apuesta un poco loca este enanito Amelie toma 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 está 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 fino ¿eh? se está pensando ¿en qué película sale un enanito de jardín? estamos en 59 o sea esto es es la máscara de no es es Halloween ¿no? esto es la máscara de Halloween ¿sí? ¿no? máscara de Jason sí pero Jason es Halloween ¿no? ¿no es Halloween? la he cagado en esto sí es la máscara de Halloween de Jason ¿no? ¿viernes 13? no, no esta de aquí es no, no perdónate pero esto no es viernes 13 ¿es Jason? ¿es así? voy a buscar que el título sea correcto no, no, no ya estoy convencido que ah, sí es verdad es viernes 13 no es Halloween soy idiota mira que esta era de las más fáciles ¿eh? vale ¿dónde estamos? digamos 60 ¿eh? no está nada 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 mal Alicia ya está puesta fijaos ahora hay que buscar cosas que no estén marcadas Wings Wall la guitarra ¿estáis seguros de eso? es que podría ser muchas cosas ¿eh? el bueno fue y el malo dice que ya está puesta pero no está puesta el hielo el hielo podría ser Titanic ¿dónde está el hielo? la guitarra es que tengo mis dudas ¿eh? no, no esto es un esto es un Sergio Leones seguro ¿eh? ¿eh? ¿pongo mal el orden? ¿sí? he puesto mal el orden ¿no es The Good The Bad and The Ugly? The Good The Bad and The Ugly no es correcto se lo he escrito bien mira estoy haciendo un copypaste de Wikipedia ¿eh? ah pues tenía razón al lado de la puerta está el hielo de Titanic no lo sé ver pero bueno si decir que está no está nos queda un error ¿eh? nos queda un error ¿eh? when's world vale, vale sí que era la guitarra vale vale estamos en 62 creo que son 65 en total o sea las que nos quedan es esto que estáis diciendo que es oh brother where are you la mano snatch cerdos y diamantes ¿qué mano? me he perdido ahora ¿eh? ¿qué pone en la chapa? doper dome o algo así doper dan o algo así la mano esta esta mano snatch poco snatch ah pues sí ah claro hay una claro claro el diamante y el dedo que le falta que le cortan en la película muy bien visto nos quedan dos películas ¿eh? la mandíbula de joker si el dedo detesta oh brother lo pongo ¿eh? muy bien chat vale nos queda una película creo dos son 66 la dentadura de Goonies ojo ¿eh? Goonies 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 a ver ¿cómo se dice? sí 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 no 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 estoy seguro ¿eh? no estoy seguro ¿eh? lo del muelle en Goonies no no es unos dientes ¿eh? es un puente de boxeo es que si si nos equivocamos hemos acabado ¿eh? el club de la lucha ya lo hemos puesto es Fire Club hay la placa aquí ya está puesto es que es que tengo muchas dudas ¿eh? de que sea de Goonies seguro es que lo pongo ¿eh? pues sí tenías razón tenías razón tenías razón seguro que es una de Bergman vale nos queda uno nos queda uno cuidado ¿eh? la bolsa la bolsa ¿qué bolsa? claro es que unos decís que esto es una bolsa y otros que es un trozo de hielo el extintor también podría ser ¿eh? gracias por los bits podría ser este extintor que fuese algo pero si el cuervo va junto con los otros estos son los pájaros puerta amarilla no es Willows esto aquí al fondo a ver vamos a ver si nos ha quedado algo por ahí la otra puerta amarilla está aquí al fondo ¿eh? orden sería muy raro ¿eh? a ver Popcorn Garage o sea tiene que ser cultura pop y todo lo que sale es de cultura pop sí, sí Top Gun está puesto muy complicado Willow ¿pero por qué Willow? ¿qué te lleva a pensar que es Willow? detrás de mi cámara está solo total recall la señora que enseña tres pechos por eso no está puesto en imagen para que Twitch no no me bane el cuervo no entra donde los pájaros están separados a ver pero es que The Crow sería otra cosa al lado del Smiley ¿dónde hay un Smiley? Willow al lado del Smiley esto ¡ah! ¡ojo, ojo! esto esto aquí hay como o sea hay como un palo ¿es el palo de Willow? ¿es el palo de Willow? ¿seguro? ¿seguro, eh? espera, espera vamos a buscar Willow Willow Stick no se aparece a ver, a ver, a ver o sea es que es muy largo para ser un Lord of the Rings ¿cómo se llama? Gandalf, ¿no? ya veis cuántas veces he visto yo ser los anillos no, porque llevaría la empuñadora final es esto ¿es esto seguro, eh? lo que nos falta no, no olvidaos de todo Willow, eh es que claro como sé que algunos podéis perder puntos o ganar puntos tampoco es que me firme mucho Willow, eh le doy a Willow muy bien la música de Willow la música de Willow que se está cantando o sea muy bien, eh le hemos clavado bastante, eh o sea a mí me sirve la música de Willow la música de Willow la música de Willow